antes de comenzar el vídeo recuerda apoyarme como creador en la tienda de fortnite usando el código et ender 98 de esta manera me estás apoyando directamente y si lo tienes asegúrate de tenerlo ya que con cada actualización fortnite lo quita y hay que volverlo a poner gracias hechos de género estamos de vuelta un nuevo vídeo gente como están bienvenidos el parche o la actualización 7.1 7.10 ya está disponible ya se acaba de actualizar ya han venido un montón de cambios tanto en serie de word creativo como en el battle royal que es pues lo que estamos aquí no se han filtrado bastantes bastantes cosas como skins se han filtrado de skins se han filtrado packs de inicio para playstation por ejemplo con una skin gratis también se ha filtrado grafitis supuestamente el mapa va a ser todo nevado se va a filtrar alguna mascota se acuerdan la mascota de jengibre que les dije que iba a venir muy pronto pues también se filtró se filtraron también nuevas texturas para lo que tendrán siendo armas se filtró el evento para 2019 pantalla de carga los nuevos airdrops como van a ser se filtró también que pues el santa claus que va arriba del bus va a volver o sea se filtró un montón de cosas mochilas las nuevas skins esas de de hielo para caídas picos a las delta no sea un montón de cosas gente se ha filtrado que quieren ver todo más a detalle pues les dejo el link aquí de mi twitter o de mi página de facebook donde están todas las imágenes así como que más completas porque son muchísimas cosas y se los pongo todos aquí pues tardaría un montón en podérselas enseñar no pero lo más importante gente que también se filtraron por ejemplo los desafíos de 14 días que después hablaré creo que más tarde sobre ese tema o mañana sobre esos desafíos que van a dar todos los días durante 14 días por ahí no pero bueno ese no es el tema el chiste parte de todas esas cosas filtradas que están entre comillas pues se filtraron acaba de ver algo muy interesante gente que me tiene me tiene curioso tanto como ya verán el título se filtró un huevo de dragón así es un huevo de dragón se ha filtrado en los archivos del juego de fortnite así que probablemente podríamos esperar un dragón en el juego se filtró el huevo se filtró también como que el logo o la forma del dragón y en el archivo del juego pues decía que estaba en el castillo de hielo en ice castle e dragón no queda así que en el castillo de hielo o en el castillo donde estaba la espada abajo o por ahí se ha entrado un huevo de dragón que también ese castillo sufrió unos cambios en el mapa donde hay un trono y todo ese rollo pero eso ya es muy aparte no así que ese juego de dragón es muy interesante gente porque probablemente se signifique como en todos los eventos anteriores de fortnite recuerden que fortnite no pone algo porque sí y no pone algo para hacer un evento así que probablemente este huevo vaya evolucionando conforme pase el tiempo conforme pase el tiempo el castillo se va a ir derritiendo y a lo mejor este huevo va eclosionando para hacer el final de la temporada número 7 estamos muy lejos de la temporada 7 todavía pero ya podemos empezar a sacar teorías de que ese dragón podrá ser el causante o que dará final de temporada 7 y empezará la temporada 8 empezará a evolucionar tal vez de un dragón tal vez tengamos que luchar contra el dragón todos juntos en una clase de evento tenemos que destruirlo o el dragón traiga cambios en el mapa actualice no sé pero lo que sabes que está el huevo de dragón ahí y también se filtró el sonido que vendría siendo del huevo de dragón que se lo voy a poner pues en este en este momento para que lo puedan escuchar no pues está ese fue el sonido del huevo de dragón que está dentro así que se escucha bastante épico la verdad la verdad me tiene emocionado no sé ustedes pero yo estoy emocionado la verdad de que pueda vender muchísimas cosas cosas importantes ese dragón el evento de fin de año que probablemente vaya a estar disponible pues el fin de año el cambio del mapa que va a venir texturas y el evento del 2019 bueno que ya lo dije el evento y algunos cambios en el mapa más aparte de skin filtras que ya saben que van a venir no supuestamente estoy leyendo algunas notas que en estos 14 días se podrán salir las pieles antiguas de navidad y pues ya skins nuevas y skins de renos y eso así que también las skins antiguas como las de come galletas y eso vendrá ojo para las personas que tenían el elfo el come el come galletas la galleta de jengibre y la galleta de jengibre mujer pues les dieron estilos nuevos para cambiar o para pues si estilos nuevos de su skin no ya saben como lo pasó con el cultro pero ya le dieron a los que ya tenían esas galletas desde antes no de unos estilos nuevos cuando salga en la tienda tendremos un estilo también nosotros pero no sabemos si serán los tres que les dieron o solamente algunos cuantos no ya ven que tiene la sonrisa enojada pues ahora la tiene contenta no mejor no van a dar ese estilo solamente los que lo compremos pues ahorita así también a los de playstation les van a un skin y poco más lo demás son cosas filtradas que pueden ver como ya les dije pues en mi facebook y aquí les dejo pues en link en la descripción ya saben en decirme en redes sociales denle like al video si están viendo eso tú denle like denle like si que ya estás viendo dale like no te pasa nada y suscríbete si no lo estás activa la campanita para que te lleguen los videos antes que nadie y pues nada gente los dejo con esta parte espero que les guste probablemente cuando estén viendo esto vaya a estar haciendo stream en streamcraft y el link está aquí en la descripción jugando con ustedes para que se pasen por si quieren yo soy ender chavales y nos vemos hasta la próxima no Buena Buena A ver dame, acá hay dos Te maté Es un min ahí Tiene otro avión Otros dos aviones Espérate Lalo Espérate Lalo Es que ya estás ahí tú solo Puedes aguantar Cúbrete, cúbrete Aquí viene otro min acá Cuidado ¿Está reviviendo Lalo o no? Porque no sé que lo están reviviendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está arriba y uno aquí ¿Dónde está? Se bajó, se me dejó entonces por acá atrás ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Abajo ¿Un caraboz aquí tal vez? Voy a empezar a bajar Vengan conmigo Hay que empezar a bajar ¿Dónde está ahí? No hay 3 mil y uno saliendo, se los puede llevar Cuidado que ahí estoy imaginando Yo tengo medki también ¿Dónde vas a bajar? Voy a saltar a la tirolesa bien a lo yolo Voy a ir en este avión No hay parte, yo tengo que bajar Pero creo que ya vi gente, acá de abajo Uy, me estoy asustando, creo Aguántalo, aguántalo el avión No hay, no hay, no hay ¡Salté, tú! No mames, dejaste el avión ¿Qué? ¿Qué pedo güey? Hay un launch para arriba Ya alcanzamos el launch para ti No te caigas No te caigas porque no me voy a caer con ti Vamos a dos, no sé ¿Qué? ¿Me vas a ganar en el arco? Estás buscando el rival ¿Tú nos hubieras dicho? Ya la verdad Vamos a estar curando No Te pasa así No 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 ¿Te han descubierto o te van a rematar? No No Se está diciendo No No ¿Por qué no estás desfazando? No, 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 no. No, 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 no. Vecchio subete al borde Están en blanco los dos todos eh El esquiador está en blanco, lo voy a dejar en blanco Menos 30 ¿A qué 100 nos tiré? Último hasta abajo Listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!